Hola, disculpe, mi señorita, que llegue tarde a esta cita Es que mi corazón también se alista, él no se viste, pero sí palpita Sorry, quiero que sepas que... Tú me gustas mucho, y no sé cómo explicarlo Tú me encantas tanto, y no sé cómo confesarlo Tú me gustas mucho, y no sé cómo explicarlo Tú me encantas tanto, y no sé cómo confesarlo Míter, sí, yo en fin, cuando la tengo al frente me quedo sin palabras Yo me pongo feliz cuando usted me habla Me encanta, te dura en lo que me drama Solo falta un beso para encender la llama Sí, qué, me encanta estar a su lado Quería decirle para quedar restaurado Demasiado, bella hermosa No, no sé si tú le crees un manantial Pum, 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 la de mi corazón Su silueta hace que yo pierda la razón Pum, 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 la de mi corazón Quiero dar un besito con mucha pasión Pum, 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 la de mi corazón Su silueta hace que yo pierda la razón Pum, 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 la de mi corazón Que lo sepa el mundo entero, que usted es mi inspiración Quiero que sepas, mi señorita, que para mí eres la favorita Que cuando pienso en esa carita Mi corazón más me palpita Por eso quiero que escuches esto Pa' que no saques ningún revesto Que para ti yo soy el perfecto Y al final de esto me des un beso Tú me gustas mucho Y no sé cómo explicarlo Tú me encantas tanto Y no sé cómo confesarlo Tú me gustas mucho Y no sé cómo explicarlo Tú me encantas tanto Y no sé cómo confesarlo Tú me gustas mucho Y no sé cómo explicarlo Tú me encantas tanto Y no sé cómo confesarlo Como quisiera, mami Que el aroma de tu tiempo siempre quiero sentir Que el tiempo abrazarte y nunca deje de ir En mi corazón tú estás Y yo espero que el tuyo, que lo sepa el mundo Tú me gustas mucho Su silueta hace que yo pierda la razón Quiero dar un besito con mucha pasión Su silueta hace que yo pierda la razón Su silueta hace que yo pierda la razón Que lo sepa el mundo entero Cumple mi inspiración Tú me gustas mucho Y no sé cómo explicarlo Tú me encantas tanto Y no sé cómo confesarlo Tú me gustas mucho Y no sé cómo explicarlo Tú me encantas tanto Y no sé cómo confesarlo Y no sé cómo confesarlo Tú me gustas mucho Y no sé cómo explicarlo Tú me encantas tanto Y no sé cómo confesarlo ¿Quién, quién, quién, quién son? Ja, ja El jam, la mente musical Ja, ja Y yo El kunfi Ja, ja Oye Esto es sencillo Esto lo defino simplemente como La humildad revelándose, ¿ok? Ja, ja, ja Oye mami, quiero que sepas que tú me gustas mucho, ah, para ti oíste bebé, solo para ti.